La Iguana.tv. Diez años de verdad. Una Ucrania además con barnices y con características nazis. Nazis, eso está gobernada por nazis. Todos los partidos que quedan allí, porque este señor ha liquidado a todos los partidos de oposición, encarcelado a algunos de esos líderes o dirigentes y los que lo rodean a él desde el golpe del año 14, sobre todo, él no era presidente todavía, era Poroshenko, primero era Yanukovic, después Poroshenko. Los que lo rodean a él son nazis, nazis descarados, que no lo ocultan. Y esos nazis son entonces los que gobiernan. En esa época, antes de 2014, Europa decía que había una amenaza nazi en Ucrania y que Ucrania era el país más corrupto que había en Europa. Ahora no. Ahora Ucrania es un angelito. Y Ucrania es un país modelo de democracia, donde no hay oposición, donde todos los que protestan están presos, donde este señor hace lo que le da la gana. Y eso es exactamente el modelo al cual le siguen dando dinero, dan dinero y arma y dinero y arma y tratando de engañar al mundo con eso. Y no se dan cuenta los europeos que las principales víctimas de eso son ellos. Y que si hay una guerra, si llegase a haber un exceso de Ucrania que utilizara misiles norteamericanos para bombardear territorio ruso, Rusia tendría que responder. Y entonces, ¿dónde va a haber la guerra? La guerra va a ser la tercera guerra en Europa, una guerra nuclear. No en los Estados Unidos. No en los Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene los famosos misiles. Esos misiles hipersónicos son misiles que llegarían sin posibilidad de ser parados a la costa norteamericana, a las costas, a la costa. ¿Los rusos y los chinos tienen esos misiles? Lo tienen, particularmente los rusos que están más avanzados en eso. Y los Estados Unidos tienen 10 años de atraso en eso. En estos días ensayaron uno un misil de esos hipersónicos y bueno, y fracasó. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.